Al rato que escuchemos la gracia de... ¡CANANDO! Sobrevive Estamos jugando de 4 Escuché Yo no quiero pelear con Corrine Así que todos se van a lo ver Cristian, pe... Pelemos con Claudio No, no es cierto, voy a madrid No... No, 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 no... No... No, no... No... No, no... No... Espérate Cristian Te he estado matando muchos años de mi pinche vida Y ya basta Ay te engañe Ey pinche puto No es que no te vitamina ti Estaba un gervaño Ay vete a la bebé Cristian ¿Qué caras dices que me agarró? 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 ¿Qué caras dices que no me estaba apuntando a mí? Sí, pero en cualquier momento iba a llegar si seguía peleando contigo y me iba a mandar a la verga Es que yo estoy peleando por esta ¡Avays a la verga! Mira Esto te permite Ahorita ya está como pesquero ¿Dónde? Sí, lo puedes poner Los de Fire Emblem son bisexuales, ¿acuérate? ¿Qué? O sea, literal, pueden tener dos sexos ¿Entonces, Mar? No, no todos Ay, pero dicen que es Pero ahí sí ¿Qué? Caras, no carruñar a la vez y grías ¡Cállese a la verga! ¡Nio! ¡Noooo! Las zorras nunca acaban primero ¡Noooo! Ay, tú teníamos una vuelta ¡Mmm! ¡Mmm! Carro ya está carruñando, mijo ¡A cualquier momento! Aquí ¡Woooh! ¡Uh! Qué chica ¿Qué carruñó? ¡Jajaja! ¡Mista la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!